¿En qué momento pedís formalmente que le realicen la interrupción del embarazo? ¿En qué momento firmas el papel? Yo firmo, no recuerdo bien si ha sido una semana o dos semanas, digamos, de que yo haya estado internada con mi hija. Le entrego a la doctora y la doctora después me lo trae al papel y yo lo tengo como dos semanas al papel. Porque después me viene y yo le digo, doctora, aquí está el papel, ya lo he firmado. Y no dice, es que hay que esperar, ese ya no te sirve ese papel. Tiene que venir el padre de tu hija y dice, ¿y vos para qué firmes? Entonces yo lo hago, llamo al padre que venga y hemos firmado los dos. Y ya pasó ya dos semanas de que ya hemos firmado los dos y no le hacían por el tema de que querían donadores de sangre y yo no podía conseguir, que tenía que tener dos donadores de sangre. Yo le sé cómo lo consigo si yo no salgo. Ni siquiera al frente salía a comprar nada porque ella no permitía que yo me aleje de ella. Yo hablo a un guardia ahí que cuidaba a ella y yo le hablo y le digo yo que necesito dos donadores de sangre. Si él no conocía a alguien, para que me donen la sangre, me dice, señora, yo soy de todo grupo. Dice, yo le voy a donar a su hija y me faltaba uno. Cuando yo le besé a él, que ya tenía uno, ya me pedía cuatro donadores de sangre. Mi hija ya lloraba por demás, ya se desesperaba. Ya no quería estar ahí, no quería comer. Y ella me decía, yo no voy a escapar, me voy a ir sola. Y ya me desesperó, le llamó a mi prima que haga el favor, que busque a alguien. Yo no le he dicho directamente al Pañuelo Verde. Busca a alguien, le digo. Después me hace comunicar mi prima con la abogada, Florencia, que ella es la que está ahora con el caso de mi hija. ¿Te sentiste presionada en algún momento por las personas que fueron afuera al hospital con los pañuelos celestes? Sí, había personas que se han hecho pasar, que eran policías. Han pasado para la sala, pidiéndome informaciones sobre mi hija. Y después han pasado una mujer, también diciendo que era de la fiscalía, cuando no eran de fiscalía, eran de los pañuelos celestes. Después, el mismo día que mi hija estaba por operarse, había alguien que informaba todo lo que estaba pasando en la sala afuera, que decían por televisión todo lo que estaba pasando adentro de la sala de mi hija. Y nosotros ya actualmente estábamos como presa. Teníamos policía en la puerta de la sala, para que no dejen pasar a nadie, porque pasaban cualquier persona. Así es, se pasa por policía, por periodista. Le ponían inyectables, el día antes de la operación le han puesto inyectables, diciéndome que era vitamina para la anemia. Cuando era mentira, la segunda dosis que le estaban por poner era cuando mi hija le estaban por operar. Y yo le pregunto con mi prima, la enfermera, qué era lo que le estaban poniendo. Y dice la enfermera, es para maduración, ¿maduración de qué? Del pulmón del bebé. No, le digo, yo no quiero que le hagan madurar ningún pulmón de ningún bebé. Le digo, yo lo que quiero es que le hagan el aborto a mi hija. A mi hija me querían hacer firmar una alta, el mismo día de la operación. Me querían hacer firmar una alta, y que me estaba esperando un remí abajo, para que me la trasladen al sanatorio. Y yo le hablo a la abogada, le consulto. Y ella me dice que no firme nada, y que no la puedo usar acá en un remí, que para eso había ambulancia para llevarla. ¿Para qué te ofrecieron llevarla a una clínica privada? Para que me la hagan ahí el aborto. ¿Ahí no se podía? No, dice que ahí no había, no había los equipos para que se le hagan, ni los médicos, ningún médico quería operar a mi hija. ¿Quién te dijo eso? La doctora Tatiana. Y bueno, después cuando yo me negaba a salir, porque el abogado me dice que no me podía mover, y mi prima que está hoy también me dice, no, de qué no se va a mover, no me confirma nada. Ahí ha sido cuando recién empezó a mover, que iban a buscar otros médicos, y cuando llegan los doctores para operar. El doctor Biblioco desapareció porque vos le dijiste que quería seguir con el aborto. Sí. Cuando él se entera de que yo quería, que yo no iba a esperar, él ha ido a la sala a pedirme que aguante, que ya faltaba solo cuatro semanas, que aguante. Y yo le he dicho que ya no puedo. Yo no puedo más, le digo, y mi hija tampoco. Mi hija llora, le digo, y me pide que se quiere ir. A mi hija la bloqueo del WhatsApp, que él tenía ya un teléfono, y él le había dado un número, y él todos los días le preguntaba cómo estaba, si qué quería, que le lleve, que le mandaba caramelos, le mandaba cosas, todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.